Se me reveló la nena. En este video tenía que salir la otra de mis hijas. Pero bueno, ya están hartas de mí. Así que bueno, yo estoy harta de ustedes. Yo. Bueno, pero no importa. Por más que me quede chico, yo se los quería mostrar cómo era. Tiene un diámetro de 47 centímetros. Y bueno, arranca un ran... Arrancancan. 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 Abarca un rango de edad de 6 meses a 3 años. Me estoy ahorcando. Después, cuando venga, me pida algo. Ahí les muestro cómo queda el gorrito en ella. Tenemos en varios colores. Recuerden que está confeccionado con lycra con resistencia UV, ya sea húmedo o seco. Y que se adapta muy bien a la cabeza. Si hacen clic en el video, les dejo el link derecho al producto. No, no, no. Me están comiendo los mosquitos.